Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación en español. El día de hoy vamos a ver una introducción a NestJS, un framework para Node.js que usa TypeScript por defecto, también puedes desarrollar con JavaScript sin problema, pero que está muy muy interesante. Hemos podido ver una introducción en vivo desde Twitch, así que si todavía no me sigues en Twitch, el enlace aquí en la descripción donde pues vemos tutoriales en vivo, aprendemos cosas desde cero en vivo y puedes hacerme cualquier tipo de pregunta a través de el stream. Sin más, pues vamos a por ello y comencemos con NestJS. Bien, lo primero que debemos hacer es obviamente instalar NestJS. Bien, para esto pues lo usual necesitarás Node.js, obviamente con npm y pues simplemente podemos ejecutar, le pongo aquí un zoom para que puedas ver, de todos modos el enlace a la documentación de Nest la dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Pero básicamente es ejecutar un npm install-g, recuerda, para una instalación global, NestJS barra CLI. Bien, así instalamos el cliente de NestJS y comenzar un proyecto es tan sencillo como ejecutar un Nest New Project Name. Bien, que va a ser pues obviamente el nombre que tú quieras darle al proyecto. Para comenzar, abramos entonces una nueva ventana de Visual Studio. Sí. Vamos a abrir aquí un terminal, en mi caso voy a cambiar aquí bash rápidamente, listo, ¿vale? Y vamos a hacer aquí un directorio, no, miento, ni siquiera directorio no. Vamos a ejecutar un, ¿cuál es el comando que había dicho? Nest New Project Name, ¿vale? Nest New. Prueba Nest. Esto lo que hará será descargar todas las dependencias y crear un esqueleto de proyecto por defecto. Bien, aquí pues nos das algunas preguntas, por ejemplo, el package manager que queremos usar, en mi caso será npm. Y poco más, a través de npm comienza a instalar todas las dependencias, ¿bien? Y una vez las instala, esto por eso puede durar pues un minuto, a ver, menos de un minuto, pero puede durar un poco, así que ten paciencia. Y pues ya estaría, ¿bien? Bien, podemos entrar aquí a prueba Nest. Bien, y vamos a abrir todo esto en Visual Studio. Bueno, aquí lo abrió una nueva ventana, no pasa nada, vamos a abrirla por aquí, abrimos en alguna terminal con git bash y ya estaría. Bien, vale, le agrego algo de zoom para que podamos ver mejor. Ups, esta no era la tecla, esta sí. Vale. Bien, lo primero es la estructura del proyecto, ¿sí? Es una cosa que me gustó muchísimo de Nest y es que Nest está basado en Angular. Bien, la estructura de proyectos, todo el sistema de módulos, servicios, controladores, etcétera, está basado en Angular. Así que si vienes de Angular, pues esto te queda de maravilla, ¿vale? Fíjense, la estructura de hecho es casi idéntica y ya van a ver que el uso también. Bien, tenemos una carpeta source donde conseguiremos los archivos iniciales del proyecto, ¿vale? Aquí tenemos un app controller, obviamente los tests, el app controller como tal, el módulo de la aplicación, el servicio, un servicio de prueba y el archivo main.ts. Bien, este archivo es obviamente aquel que hace el bootstrapping de la aplicación. Es más o menos como el archivo index.js cuando creamos una app en Node.js, ¿vale? Simplemente le decimos aquí, pues que nuestra app iba a escuchar en el porto 3000. Y el bootstrapping sí que se hace en este caso a través de Nest Factory, ¿vale? Que pues ya es un paquete del core de Nest.js. A este Nest Factory nosotros podemos pasarle parámetros como, por ejemplo, el framework que vamos a estar utilizando por debajo. Bien, Nest usa dos frameworks, o tiene dos frameworks por defecto. Express, que obviamente es el que se usa por defecto, y Fastify. Así que si quieres utilizar Fastify o Nest de forma directa, es decir, quieres acceder a propiedades, a eventos o a métodos directamente de Nest, de Express, perdón, o Fastify, pues puedes agregarle aquí el tipo, bien, de framework que vas a querer usar. Si no, no pasa nada, lo podemos dejar así, sí, y pues vamos a acceder a absolutamente todo lo disponible en Express a través de, pues las interfaces de Nest. Bien, esto es una función asíncrona, así que le ponemos aquí el await, le pasamos con el parámetro al método create el módulo de nuestra aplicación, bien, que es el app module que está aquí, le decimos que escuche el porto 3000 y lanzamos el bootstrap. Con esto tenemos iniciada o configurada nuestra API, ¿sí? Este es el archivo inicial, ¿vale? De momento no lo vamos a tocar. Antes de comenzar con el resto, pues vamos a ver el package.json, pues lo usual, tenemos el nombre, la versión, la descripción. Lo que nos interesa aquí son los scripts, bien. Tenemos, por ejemplo, el start de toda la vida, pero en vez de node index, por ejemplo, tenemos el nest start, ¿vale? Si queremos, y esto me gustó mucho, si queremos un start que vaya, esté atento a los cambios que hagamos en el código, más o menos como lo veíamos cuando usábamos notmon, ¿vale? Tenemos start dev, bien, que le agrega un parámetro watch o un flag watch, ¿vale? Para que cada vez que nosotros guardemos un cambio del código, pues la aplicación se reinice y podamos ver los cambios sin tener que reiniciar todo el servidor. De resto, pues tenemos los tests, etcétera. Dependencias y, pues, dependencias de desarrollo, los, y bueno, configuración de, pues, jest, por ejemplo, y poco más, ¿vale? Una cosa que me gusta bastante es que, al igual que angular, pues, podemos trabajar aquí con rxjs, que es, pues, la librería, unas librerías más completas para el manejo de observables, bien, y que a nivel de dependencias, pues, simplemente tenemos las dependencias del core de Nest y poco más, bien, y con esto vamos a construir una API de manera muy rápida y muy sencilla. Vamos a ello. Ya conocemos el main.ts, vamos al siguiente paso que es el app module que justamente vimos que se carga desde aquí, desde el main, ¿vale? Aquí importamos el module de Nest Common, bien, y, pues, lo que sea que vayamos a cargar el módulo, bien, el controlador y el servicio, en este caso, que vamos a disponibilizar a través del módulo principal, que es el app module, ¿vale? Una de las cosas que me gusta es que, si se fijan, la sintaxis, la anotación, el uso de decoradores, etcétera, es idéntico a Angular. Así que, si han trabajado con Angular, repito, pues, obviamente, esto lo van a asimilar muy, muy rápido. Tenemos los imports. Si se lo están preguntando, sí, podemos trabajar con módulos por feature o como sea que ustedes organicen su aplicación. Pueden hacer módulos, bien, y luego pueden agregarlos aquí en el app module como imports, bien, y pueden, de hecho, cargar los módulos vía lazy loading como en Angular, etcétera. Bien, esto me gustó muchísimo de Nest. De momento vamos a mantenerlo simple, ¿sí? Tenemos los controladores, en este caso tenemos uno solo, app controller, y tenemos los proveedores, que en este caso será el app service. Bien, exportamos app module y ya vimos que lo importamos en el main para que nuestra aplicación lo tenga registrado y podamos consumir todo lo que sea que se importe o se exporte desde aquí, ¿vale? Lo siguiente será el controlador, que es donde va a estar o vamos a comenzar a definir cosas, ¿vale? Aquí en el controlador tenemos dos cosas. Primero que nada importamos el decorador controller, bien, para definir el controlador como tal, y tenemos también un decorador get, ¿vale? Como se podrán imaginar, podemos tener un decorador post, perdón, post, put y delete, ¿bien? Bien, y adivinen que definir una ruta, un método HTTP para una ruta es tan sencillo como hacer esto que está aquí, ¿vale? ¿Sí? Obviamente, aquí podemos definir pues otros tipos de rutas, por ejemplo, piensen que aquí en la definición del controlador pues no le estoy pasando nada. ¿Qué quiere decir esto? Que pues todas las llamadas HTTP que hagamos, por ejemplo, a get barra, es decir, en la ruta raíz, ¿sí? En el path raíz, van a entrar aquí, ¿bien? Y se van a diferenciar por el método que le pasemos, get, post, put, perdón, o delete, ¿vale? Si yo quiero definir una URL en específico, porque no quiero que esté disponible en la raíz, pues puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, usuarios, ¿sí? Y ahora pues todo este archivo va a controlar el get, el post, el put y el delete de barra usuarios, ¿bien? A nivel de API. Vamos a dejarlo de momento así, ¿bien? Y comencemos aquí con algunas definiciones. Para nuestro get, vamos a tener un método getUsers, ¿sí? Por ejemplo, que llame al service que también tenga pues un getUsers, ¿vale? De momento me da error, obviamente, porque pues no tengo una función getUsers en nuestro servicio. Vamos a arreglar eso. Vamos a ir al servicio. Y aquí pues tenemos aquí getHello, vamos a cambiar el nombre a getUsers. Y aquí me va a retornar pues un arreglo, ¿vale? Perdón. Apellido. ¿Sí? ¿Por qué me da error? Porque recuerden que con TypeScript tenemos los types, tenemos los tipos. Entonces aquí me está diciendo que pues me va a dar un error porque esto no retorna un string, sino que retorna un array. ¿Vale? ¿Y un array de qué? De objetos. Así que pues tengo que definir que eso es lo que va a retornar. De igual forma, voy a ir al controlador y voy a decir que esto va a retornar un arreglo de objetos y poco más. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos, si se fijan, de forma muy rápida y a través del uso de decoradores que me encanta de Nest, tenemos una ruta para el get. Podemos hacer exactamente lo mismo para el post y van a ver algo muy, muy interesante. Ya tenemos el decorador aquí importado. Vamos a crear aquí un método createUsers. ¿Vale? Y ahora se preguntarán ¿cómo accedo al body que me viene de mi HTTP request? Pues a través de otro decorador. Bien. Aquí vamos a utilizar el decorador body. Bien. Que se importa directamente desde el common de Nest. Y aquí podemos, por ejemplo, y aquí podemos, por ejemplo, hacer un createUser y le pasamos aquí el body. Poco más. ¿Vale? Obviamente aquí pues podemos mejorarlo. Podemos ponerle, por ejemplo, una evaluación de que concuerde con un esquema o lo que sea que queramos definir. ¿Vale? Va a depender de la implementación. Pero es tan sencillo como acceder al body a través del decorador y pasárselo aquí al servicio. Bien. Donde crearemos un createUsers. CreateUsers, perdón. Esto va a retornar un array de objetos también. ¿Vale? Y esto va a recibir aquí el usuario. Y poco más. Esto vamos a meterlo en un arreglo. Y ya está. ¿Vale? Lo mismo haremos para el put. Y en este caso, en este caso, recuerden que para el put y para el libid debemos de recibir también un parámetro con el identificador del usuario que queremos editar. ¿Vale? Así que aquí en el decorador de el método HTTP, pues podemos definir el parámetro que va a llegar, ¿vale? Con dos puntos ID. Bien. Que no sería lo mismo que definir una ruta con usuarios barra dos puntos ID, por ejemplo. Pero aquí lo hacemos directamente en el decorador de los métodos que lo necesiten. ¿Vale? Y aquí además del body vamos a recibir... Creo que es param solamente. ¿Vale? Vamos a recibir los parámetros de nuestra llamada o de nuestra ruta. ¿Sí? Y aquí vamos a pasarle a una función updateUser de nuestro servicio, el body y el param.id. ¿Sí? Creamos nuestra función updateUser en el servicio. Esto va a retornar... Otro array de objetos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a retornar user... Y id. ¿Bien? Aquí podemos hacerlo de otra forma. Por ejemplo, user.id. Y retornamos user solamente. ¿Vale? Y por último, y por último, pues podemos hacer nuestro delete. El delete no lleva body, así que no lo recibimos por aquí. ¿Vale? Y pues en este caso no llamaré al servicio, sino que solamente... Ah, 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 ah. Retornaré el parámetro. ¿Vale? ¿Sí? Solamente para asegurarnos de que está llegando. Y poco más. Esto lo que va a retornar será un string. ¿Vale? Y ya está bien. Ya está bien. Si se fijan, una de las cosas más relevantes de Nest es el uso de decoradores. ¿Bien? Lo puedes usar para todo. Y esto, por debajo, está utilizando todas las funciones de Express. Y está construyendo todo a través de Express por defecto. ¿Sí? Y aquí podemos manejar cualquier cantidad de cosas. Podemos manejar interfaces, middleware, podemos manejar conexión a base de datos. Y la mayoría de las cosas a través de decoradores. Inclusive, inclusive podemos hacer la documentación con Swagger a través del Open API. ¿Sí? A través de decoradores. Usando decoradores para definir, pues, las URLs, para definir parámetros, para definir data requerida, parámetros requeridos, ejemplos de respuesta y un montón de cosas. De verdad que el framework está muy, muy interesante. Y además, muy fácil de aprender. Fíjense que en estos minutos ya tenemos una API, o por lo menos la base de una API ya construida. ¿Sí? Y de hecho podemos probarlo. Vamos a ejecutar aquí un nest start. Npm start, perdón. Que ya está definido el comando. Como ven, lo que hace nest cuando hacemos un start es mapear todas las rutas. ¿Bien? Y aquí tenemos mapeado usuarios get, usuarios post, usuarios id, usuarios id para put y delete. ¿Vale? Y podemos abrir nuestro Thunder Client. Bien. Y aquí vamos a hacer usuarios. ¿Vale? Si hacemos un get, por ejemplo. Tenemos aquí nombre, apellido, Pedro Plasense. Ya funciona. Si hacemos un post de usuarios, bien. Vale, aquí pues esto me sirve. Y imprime, pues obviamente lo que le llegó al post. Nombre e email. Si hacemos un put y le pasamos un id cualquiera, nos retorna el objeto, el arreglo de objetos en este caso. Porque recuerden que lo definimos para retornar el arreglo. Con el id que le llegó. Y si hacemos un delete, perdón. Nos retorna solamente el string del parámetro que ha llegado a la ruta. ¿Bien? Como ven, la estructura de Nest nos ayuda muchísimo a organizar nuestra aplicación por módulos. Y cada módulo puede ser por un feature. Por ejemplo, podemos tener un módulo de usuarios, un módulo de blog, un módulo de productos, un módulo de lo que sea. Marcas y coches o X. Dependiendo de la naturaleza del proyecto. Como te digo, si vienes de Angular, esto te va a encantar porque la estructura de archivos y el modo de utilizar los módulos es casi idéntico. De hecho, en la misma documentación de Nest mencionan que está basado en Angular. ¿Vale? Por lo menos en la estructura de Angular y en el manejo de módulos de Angular. Como ves, pues en cuestión de minutos ya hemos construido una API muy sencilla. ¿Sí? A través de Nest usando los decoradores de Nest.js. ¿Bien? Hasta aquí este vídeo introductorio. Los enlaces a la documentación de Nest al código que hemos escrito hoy. Y obviamente al canal de Twitch y la cuenta de Instagram de programación en español. Te los dejo en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por pasarte por el canal. Si te gusta el contenido, por favor, suscríbete. Déjame un comentario si quieres profundizar en algo específico o quieres profundizar más en el uso de Nest.js. Y será hasta un nuevo vídeo de programación en español. Muchísimas gracias y como siempre que tengas buen código. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!